Hizo su presentación en campeonato oficial por Cousillas y Ortega Sánchez desde el arranque por Lauría Calvo. Sigue presionando Argentinos Juniors. El rebote le quedó a Pizarro. Pizarro... Morelli. Morelli salvó en la raya. Se salvó Racing en el arranque del partido. Fleita López. Llegaba de Vicente. Le quedó a Quirós. Pégale. Quirós. Abajo. Muy bien. Mondragón. Ortega Sánchez. Va a buscar Cedrez. Quedó la pelota en el área. Acuña. Arroba. Se desvió. Se hizo muy difícil. Reaccionó con rapidez el arquero. López y Bustos. Ganó López. Enganchó de nuevo por el otro lado Marini. Lo vio a Marini. Marini lo tiene a Fleita. La quiso jugar de primera mal. Recuperó Reynoso. Insiste Racing. Espera a Fleita. Reynoso. Mondragón. López pasado. De Vicente. Quirós. Mondragón. Mondragón. No pudo Sanguinetti. Borelli. Cedrez. Le quedó a Acuña. Acuña para Ortega Sánchez. Se va solo. Luz Roja. Gol. Gol. Gol de Argentino Juniors. Llegó solito. Ortega Sánchez. Definió con ese toque suave. Pone el partido. Uno a cero. Segundo gol de Argentino Juniors en el campeonato. El turco García en el punto del penal. Se mueve Borelli en el área también. Busca Quirós. Quirós. Mondragón. Ortega Sánchez. Está solo Lauría Calvo. Lauría Calvo solito. Enganchó de nuevo. Lauría Calvo. Roa al córner. Da la libra. Tres contra tres ahora. Insiste Ortega Sánchez. Lo tiene solo a Cedrez. 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 De media vuelta. Se lo perdió. Reynoso. Reynoso se le mete. Montragón. Parecía que se le metía. López. Va a buscar Quirós. De Vicente. Fleita. Da la libera. Busca Quirós. Busca García. Rebote. Mondragón. Tiro de esquina. Se va Duarte. Acompaña a Cedrez. Por el otro lado Lauría. Va para Cedrez. Cedrez y Roa. Cedrez. Lauría. Acá está el gol. Penal. Gol. Penal y gol es gol. Gol. Gol de Argentino Juniors. Un contraataque fulminante. Rematado por Lauría Calvo. Argentino Juniors 2. Racing 0. Fleita y Duarte. Fleita y Duarte. Lo agarraba Duarte. Insiste Fleita. Fleita. Pasado. No podía dar la libera. Mondragón. Sacó ese remate espectacular de Quirós. No desaparece el peligro. Llegó. Da la libera. Da la libera. La sacó Traverso. Llega el Turco. No puede. Finalmente Borelli metió ese... еня.